¡Hola! ¿Qué tal mis queridos? I'm a Roversy, Cori Roversy Bienvenidos una vez más a este su canal I'm a P3, yo soy Mari Y el día de hoy les traigo, está muy de moda esto Que es el estilo coquet ¡Casaza! En mis tiempos de juventud Como cuando yo tenía como unos 18 casi 20 Estuvo también muy de moda Ponerse moñitos en la cabeza Pero como diadema Con diadema, yo tenía diademas Y tenía los moñotes Y estuvo muy de moda ponerse moñotes Y cosas en la cabeza Y así, y hoy vuelve esa moda Y ahora le pusieron que moda coquet O sea ¿Qué onda? Y entonces hoy te traigo yo Un disque, disque maquillaje Que yo dije, pues es como maquillaje coquet Que son como tonos muy pastelitos Rosita Como que todo muy rosita De esta parte de aquí O sea, tanto las sombras Como los cachetillos Rosa Rosa y en esta parte Pues de aquí del lagrimal Como que muy iluminado ¿No? Según yo Según yo tampoco No lleva como delineador negro Porque entonces eso te hace que Que se haga más duro el maquillaje Entonces Es así como naturalito ¿No? Entonces pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a quitarnos el flequillo Un poquillo Aquí según yo ya traigo mi Mi peinado coquet Y no quiero ponerme la bandita Entonces mejor así Mejor lo ponemos así Bueno, yo como siempre Hago mi desmadre aquí en la mesa Voy agarrando lo que ocupo Y lo voy echando nuevamente En mi cosita de esta Para que me quede limpia el área Este Primero voy a usar un primer Para las Este Para las sombras Que este es de Javier Curi Ya no estaba haciendo nada Estaba ahí de huevón Y ya nomás cuando me pongo a grabar Empiezan a labrar Sigan a Javier Curi Adquieran su base Porque la verdad Es maravillosa su base Entonces voy a poner Unos toquecitos del primer Y ahorita lo Difuminamos Ah ya me hace falta una Una depilación de ceja Ya tengo la ceja muy fea Yo nunca O sea por más que he intentado Aprender a hacerme la ceja Nomás no me sale Me dicen Primero es el maquillaje Y después los Los pupilentes Pero Como yo chillo mucho Cuando me los pongo Entonces pues primero Me pongo los pupilentes Bueno ya que queda Ya que tenemos Ya quedamos como Donita espolvoreada Voy a agarrar Un tono Primero Como muy muy clarito Déjenme ver Tengo aquí la paleta De Pinky Me De Forever Me Sigan a Pinky Me Así siguenla Es una señora que se viste Toda de rosita Que parece De Polly Pocket Entonces su marca Es Forever Me Y esta es Amor Propio Ya se las enseñamos En una reseña Y iba a agarrar este Pero creo que voy a agarrar otro De esta otra Que es la de Barbie Que es la de Walmart Oigan vi Que está muy de moda Un maquillaje viral De Walmart Y es que acá tenemos otro Pero no está tan 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 amarillito Entonces yo creo que voy a usar este Para sellar el primer Dicen que está muy barato Ese maquillaje Y ahorita está mucho más barato Porque ya está en rebaja Y este Según las Reseñas y comentarios Que viene el Tistock Pues que muy bueno Que pigmenta muy bien Entonces voy a poner este color Muy clarito Que no se ve tan clarito Porque creo que tenía otro color La brochita Así nomás para sellar Esto Aquí yo tengo un pliegue En el párpado Yo digo que son mis lonjas De párpado Y ahí no sé Como que agarra Como que se queda Ahí más impregnado El primer Y se me hace una raya Ahí Que es este De la paleta De Forever Me Y lo voy a poner En el principio Del párpado Así Y ahora con otra brochita Deja que la limpio acá En un papelillo Voy a agarrar Un otro tono más Como brillosito Es que no sé Si agarrar Este Que dice Mujeres O este De acá Mate Yo creo que va a ser este A ver si lo podemos agarrar Con la brochita Porque luego Esos tonos Son mejor Aplicarlos Con el dedo Pero este Lo quiero en la esquina Lo quiero aquí Y llevarlo Hacia la cuenca Del ojo Pero ya se me hizo Una raya Les digo Que no sé Por qué Por los pliegues No sé Si se queda Más concentrado Ahí el producto Hay que difuminar Ahí está Y pues lo mismo Vamos a hacer Del otro lado Voy a tratar De difuminar Más este tono Y pues una vez Así Voy a hacer El resto De el rostro Voy a usar La base De Javier Curi Que solamente Es un poquitito Que esta Te deja Como Si usaras Filtro La verdad Aquí yo usaría El polvo De Javier Pero ya se me acabó Entonces estoy usando Este de Saini Ye Que creen Que yo lo compré Y el día que lo compré No me fijé Porque estaba bien Y todo Pero llegándome a casa No sé si Yo Movi la bolsa O no sé Porque no me acuerdo Que se me cayera Pero llegó todo Todo destrozado Entonces ahora Lo trato con cuidadito Ay me eché mucho No he encontrado Un polvo Como Muy de mi tono Cartón mojado Este Entonces El más Más oscurito Era este Y siento Que está muy Como anaranjado Me acabo de dar cuenta Que ya se me acabó Mi Este Mi sombrita De cejas Y encontré Una sombrita Aquí en la paleta De Javier Pero creo que es Muy clarito Ah no Si está bien No me había dado cuenta Que ya se me había acabado La La de las cejillas Habrá que ir a comprar Pero yo soy de esas que O sea digo Ay no más quiero este Porque no más ocupo este Y me traigo media tienda Voy a usar un iluminador Rosita Que también es de Sanille De esta que tiene muchos Y lo voy a poner En la parte De abajo De la ceja Aquí así Pero bueno Ahí está Y ahora tengo igual Polvo Esto no es patrocinado Por Sanille Es como Una Entre rosa Naranjoso Pero me ha gustado Este Y vamos a Ponernos A los chapetillos Y en la naricilla Que quede bien Como que esto lleva mucho Mucho colorete Este El El este ¿Qué estamos haciendo? Ay yo emite El maquillaje El maquillaje Coquette Lleva mucho Mucho este Ay esta madre Rubor O blush Ahí está Y voy a usar De esta paletita De Kevin and Coco Que ya también tenemos La reseña en el canal Este también trae Varios iluminadores Voy a usar Este otro rosita Que es No sé si sea igual Que este No creo que este Está un poquito Más encendidito Para ponerlo En esta zona De aquí Lo llevamos A lo alto Como les digo Este no No le voy a poner Como Como el delineado Negro Porque siento que ya Lo endurece Más Entonces solamente Nos vamos A Enchinar Las pestañitas Y vamos Y vamos A ponernos Rimmel Yo me enchino Y luego Lo hago Hacia acá Y lo aprieto Y suelto Doy varios Así Lo subo Aprieto Y otra vez Voy a usar Aquí Un Rimmel O una Máscara De pestaña De Nuestro Calendario De Adviento De Macy's Esta Este es De Carolina Herrera Creo que Si Que ya no le alcanzo A ver Y lo saque De su cajita Si pero si es Carolina Herrera Vamos a quitarle El exceso Porque sale Con mucho Producto Y pues Vamos a Ponernos Orale Uy Que bonito Osea Si bien Yo no tengo Osea Ni muy Ni muy largas Las pestañas Pero tampoco No tan cortitas Si siento Que yo si Tengo Pestañita Me las alargo Un buen Y eso Nomás Con una Pasadita A mi no me Gusta Ponerme Como que Las 300 Capas Del Rimmel Porque siento Yo que hasta Se ven Mal Osea Se ve como Plastas Ahí Lleva 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 También como que Mucho iluminador En el Ladriman De lo que yo Vi en Imágenes Del Del Pinter Vamos a Usar También el Mismo Rosita Que nos Pusimos En la Ceja Bueno Abajo De la Ceja Así Me hace Me hace falta Comprarme Un Lapis Beige Como Beige Para Adentro Para La Para La Línea De Agua De Abajo Pero Pero Aquí Me voy A Poner Un Cafecito Y También De Nuestro Calendario De Adviento Que También Creo Que Este Es De Ah No No Es De Pensé Que Era De Carolina Rara Pero No Dice Casa Blanca Es Un Labial Muy Nude Tenía Esta Otra Sombra Como Brillosita Líquida Que También Nos Salió En Nuestro Calendario De Adviento Que Me Le Iba Yo A Poner Como Que En Esto Del Párpado Pero Creo Que Ya Sería Mucho Esta Ahí Que No Se Ve Que Ya También Se Mostramos Ese Día Vean Está Muy Este Como Doradita Como Rosgo Pero Creo Que Ya Sería Demasiado Creo Que Ahí Está Me Hubiera Costado Unos Pupilentes Rositas Traigo Unos Lila Me Puse Mi Moño Roja Digo Morado Que También Me Hubiera Gustado Uno Rosita Pero Pues Ahí Está El Maquillaje Como Pues En Tonos Rosita Muy Coquet Como Muy Naturalito Y Pues Nada Espero Que Les Haya Gustado Mi Interpretación De Maquillaje Coquet Y Pues Nosotros Nos Vemos En Un Siguiente Video Díganme Si Quieren Peinado Coquet Accesor Coquet Salió Ese Nombre De Coquet Y De Dónde Viene Y Quién Lo Inventó Gracias Eso Ha sido Todo Y Nos Nos Vemos En Un Siguiente Video Bye